¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Un cazador de atención! ¡Cúbreme! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Comba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Cúbreme! ¡Listo! ¡Un rezagado! ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! ¡El maldito cayó! ¡Diablos! ¡Hey, mira! ¡Cuídate! 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 ¡Ese maldito no se levantará! ¡Ese está muerto! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tengo que vendar eso! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tengo que vendar eso! ¡Listo! ¡No mi puta al menos! ¡Muerto! Un turista, por allí Un uniformado menos Cúbreme Listo, vamos Gracias Uno menos Cúbreme Muy bien, amigo, estoy listo Gracias Boom Hey, mira Uno menos Respira, yo me encargo Cúpido, maldito Me estoy muriendo Cúbreme, alegra que estés cubriendo, mi amigo Un momento Muy bien, listo Boom Muy bien, amigo, estoy listo Hey, miren, una luciérnaga Un uniformado Un turista, aquí Mierda A ver qué hacen con algo de humo Espera, voy a vendarte Mi maldito cayó ¡Gracias! ¡Diablo, me murieron! Respira, yo me encargo ¡Rápido, me estás muriendo! Me alegra que me cubras ¡Ah, está muerto! Listo, vamos Mira, una luciérnaga El maldito cayó Ese maldito no se levantará ¡Eh, cuidado! Ahí va uno Muy bien Listo Bomba activada Cuida tu trasero ¡Puida tu trasero! ¡Puido allí! ¡Ajumado! ¡Puido, un turista! ¡Cuidado! ¡Cayó un uniformado! ¡Ahí va uno! Gracias Listo, vamos ¡Diablo, un turista! ¡Ey, miren! ¡Una luciérnaga! ¡Ey, miren! ¡Bomba activada! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! Muy bien ¡Listo! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Bomba activada! ¡Listo! ¡Listo! ¡Presten atención! ¡Un rifle! ¡Listo, vamos! ¡Casador! ¡Casador! ¡Ey, un turista! ¡Cayó un turista! ¡Ay, mierda! ¡Tengo que vender esto! ¡Diablos! ¡Oh, me dieron! ¡Rápido, maldición! ¡Me estoy muriendo! ¡A ver qué hacen con algo! ¡Es... ¡No veo! ¡Ese maldito es yo! ¡Ese maldito no se levantará! ¡No se levantará! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! Solo quedan unos pocos... ¡Eliminémoslos! ¡Un uniformado! ¡Vamos! ¡Este lugar es nuestro! ¡No van a regresar nunca más!